Pasa lo siguiente, yo digo, no quiero, pues la típica de, no, yo no quiero que estar aquí por mi mamá. Entonces yo me voy a poner el nombre de mi papá y hago una telenovela que se llamó Caminemos y en los créditos era una novela didáctica con Marga López y este, no me acuerdo quién salía. Pero en esta telenovela aparece mi nombre como Eugenio Salas. Mira. Entonces porque dije yo quiero brillar por mí mismo y no quiero colgarme de la pedida de mi mamá. Y entonces pues me puse Eugenio Salas y donde llegaba me decía, ¡Ay Eugenio Salas, tú eres el hijo de Silvia Hervés! Sí. Y a los seis meses dije, no, creo que esto no está funcionando, ni me ayudan y nada más me está quitando ciertas oportunidades. Entonces me volví a regresar al Hervés porque el González definitivamente como que... Tampoco. Como que no, no. Crecer con mi mamá fue algo muy curioso porque mi mamá era muy clavada de su carrera. Entonces, por ejemplo, me acuerdo muy bien que yo estaba muy chiquito, todavía no alcanzaba yo a entender, pero le ofrecen la telenovela de María Isabel. La primera María Isabel, antes de la que se hizo en cine con Silvia Pinal y pues antes de las que se hicieron en telenovelas. Todas las Marías. La primera María Isabel. Entonces, un día me acuerdo que yo no entendía, nada más me acuerdo que nos subimos al carro y agarramos carretera y fuimos a dejar a mi mamá a un pueblo, como a dos horas de México. Pero pueblo, pueblo, pueblo y ahí se quedó mi mamá y la fuimos a recoger como dos, tres días después. Y fue a entrenarse, fue a aprender a dialecto, aprender a caminar, aprender a vestirse, aprender canciones, aprender una cantidad de cosas. Y ese tipo de cosas como que nada, pero yo decía, pero ¿por qué mi mamá la vamos a dejar aquí en este pueblo? No, pues aquí se va a quedar unos días porque tiene que... Y luego ya más grande aprendí lo que hacía mi mamá y cómo se preparaba para sus papeles. No recuerdo a mi mamá dormida. Toda la vida yo, si me levantaba a las tres de la mañana, estaba estudiando sus libretos, estaba preparando el desayuno, estaba haciendo la lista de lo que se iba a hacer mañana. Nunca nos faltó mamá. Era algo muy curioso porque se partía en 20. Entonces luego me decían muchos compañeros, oye, ¿qué se siente que tu mamá no te pela? Y yo... Será abandonado. Si me hizo el sándwich, si me hace la tarea. Y al contrario, dicen, es que mi mamá en las tardes se va a jugar cartas y tu mamá que trabaja supongo que menos. O sea, no, al revés. O sea, mi mamá sí me hace caso, sí está conmigo y nos atendía muy bien. Entonces fue la verdad toda una experiencia de vida porque yo aprendí a admirar esta carrera gracias a ella. Porque vi cómo amaba la carrera, cómo se partía en 20 para ser madre y actriz. Y cómo logró llevar una carrera exitosísima en cine, teatro, televisión y a la vez una gran familia. Yo desde que tenía 7, 8 años me sentaba yo con mi mamá a ver los Óscares cada año. Ella y yo, porque los demás no les interesaba. Pero mi mamá y yo nos sentábamos a ver los Óscares cada año. Y yo desde los 8 años, yo le decía a mi mamá, Híjole mamá, yo quiero dedicarme a eso, yo quiero algún día contar historias y estar ahí. Y yo soñaba algún día con estar algún día en una prevención de los Óscares. Siempre fue mi sueño.